EFT viene del inglés Emotional Freedom Technique, técnica de liberación emocional. Introducción al EFT Tapping. ¿Por dónde empezar? Mi herramienta favorita y la única que he encontrado que me permite ayudar a un cliente y también a mí en mi vida personal a llevar algo de un entendimiento racional, sé que debería dejar de pensar en ella o en él, sé que me podría ir mejor en esto, sé que debería hacer ejercicio, a un clic interno, ¿sí sabes? Como cuando de repente has oído algo mil veces, pero en ese momento es que realmente lo entendiste, eso me pasa mucho. El tapping comparte sus raíces orientales con la acupuntura, los dos consideran que la energía fluye en el cuerpo a través de unos meridianos. En la acupuntura se aplica presión en ciertos puntos, en estos meridianos, con las agujas. En el tapping aplicamos presión con nuestros propios dedos. No hay necesidad de acostarse en una camilla, no hay necesidad de desvestirse y se puede hacer en cualquier momento. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando sentimos una carga emocional es porque nuestro cuerpo está entrando en una respuesta de estrés. ¿Qué quiere decir eso? Que está soltando sustancias que nos ayuden muchísimo si queremos pelear o huir. Adrenalina nos ayuda a correr más rápido y todo contribuye en ese momento a que la sangre y el oxígeno vayan a donde son más necesitadas, es decir, a lidiar con una emergencia. Eso está muy bien cuando estamos en una emergencia real, pero cosas pasan, aprendemos que ciertas cosas son peligrosas, le tenemos aprehensión o reacciones gatillo ante ciertas otras cosas y nuestro cuerpo ya no puede distinguir entre lo que es una amenaza real y una amenaza percibida. Es por eso entonces que nuestro jefe, novio, perro, un gato en la calle nos puede generar una respuesta de estrés. Y cuando no es una emergencia real y no estamos llamados a huir o a pelear, esas sustancias no nos sirve que estén fluyendo dentro del cuerpo. Se nos acelera el corazón y pues la verdad en ese momento no estamos en la mejor posición para reaccionar adecuadamente ante las cosas. Esos golpes entonces, esa presión en esos puntos específicos, literalmente envía un mensaje a la amígdala dentro del cerebro que dice, estás bien, tranquila. Es una herramienta que se usa mucho con los soldados veteranos de la guerra en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el estrés postraumático es lo que sufrimos con muchas cosas, con situaciones del amor, con cosas del cuerpo, con hábitos tóxicos que tenemos que queremos soltar y por supuesto con el trauma severo, el trauma sexual o el trauma físico. Entonces en el tapping tenemos ese primer componente que son los golpes, pero, ojo, y aquí se diferencia muchísimo de la acupuntura, lo combinamos con un componente verbal que creo que es supremamente importante. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra frustración estoy convencida de que viene del hecho de que no sabemos manejar lo que sentimos y le queremos huir. Hemos llegado a pensar que pensar positivo quiere decir, ignoro lo que siento, lo que no me gusta, lo que no puedo definir o entender, y trato de reemplazarlo con cosas positivas, pero no va a funcionar. La parte verbal entonces del tapping es simplemente decir, aunque siento tal cosa, me amo y me acepto. Y gastamos un buen rato de nuestra terapia de tapping hablando precisamente de todo eso negativo que queremos evitar tratar. Los puntos del tapping son muy sencillos y muy fáciles de aprender y la ventaja es que aunque siempre va a ser muy beneficioso trabajar con alguien que sabe del tapping y que te está guiando, nada quita de que lo puedas hacer tú sola o solo en tu espacio privado. Combinando entonces la parte física y la verbal, te voy a dar un ejemplo. Digamos que estás sintiendo muchísima ansiedad por una reunión de trabajo que tienes mañana. Cojamos eso como un ejemplo. Lo primero que vas a hacer es asegurarte de que has tomado bastantes líquidos en el día, si no, un vaso de agua antes de empezar. Segundo, sentarte bien con los pies sobre el piso, nada de pierna cruzada. ¿Por qué? Porque queremos tener un polo a tierra, vamos a hacer un trabajo de equilibrar la energía dentro del cuerpo. Tercero, vamos a focalizarnos en lo que estamos sintiendo y aquí siempre te voy a invitar a que pienses más allá de tristeza, rabia, ¿no? Hay muchas palabras para describir nuestros sentimientos. Digamos entonces que aquí estamos hablando de ansiedad. Entonces, bueno que tengas papel y lápiz, apuntas, estoy sintiendo ansiedad. Y después te vas a medir del 1 al 10 en una medición que es totalmente personal y subjetiva donde el 10 es la mayor cantidad de ansiedad que has sentido donde te ubicas. No quiero que pienses esto demasiado. Digamos que estás en un 7. Lo siguiente que quiero que pienses siempre antes de aplicar estas secuencias es qué está pasando en tu cuerpo. Muchas veces somatizamos estos sentimientos, sobre todo si están reprimidos y no los queremos enfrentar. Si sientes alguna tensión en la espalda, dolor de cabeza, un vacío acá, también importa te apuntar y medir en esa misma escala, en una similar, la intensidad de esa sensación. Por ejemplo, alguien podría estar diciendo siento ansiedad y tengo un dolor en la espalda en un 8 de intensidad. ¿Ok? Y si puede ser más específico mejor, un dolor en el ovoplato derecho, por ejemplo. Excelente. Esos siempre van a ser tus puntos de partida. Perfecto. Ahora bien, respiras tres veces muy profundamente antes de empezar a hacer el tapping, tomando aire por la nariz y soltando por la boca. Muy bien. Y ahora, usando el ejemplo que te acabo de mencionar, vamos a hacer una secuencia para que veas cómo son los golpes. Siempre arrancamos aquí al lado de la mano, con cuatro dedos en el lado de la mano, puedes cambiar de mano en cualquier momento, y ahí decimos nuestra frase que nos organiza toda la secuencia de tapping, y es esta. Aunque siento mucha ansiedad por la reunión de mañana, quiero amarme y aceptarme completamente. ¿Ok? Es así de sencillo. Entonces, aunque siento mucha ansiedad por la reunión de mañana, quiero amarme y aceptarme completamente. Si no sabes por qué sientes ansiedad, entonces simplemente, aunque siento mucha ansiedad, quiero amarme y aceptarme completamente. ¿Listo? Ese va a ser el punto de partida. Y después de decir nuestra frase que empieza por aunque y se completa con quiero amarme y aceptarme completamente, vamos a seguir al resto de los puntos. Esta ansiedad que siento. Estoy dando un golpe aquí, donde empieza mi ceja, y simplemente estoy describiendo lo que siento. Ahora me voy al lado del ojo. Toda esta ansiedad que siento en el homoplato. Entonces, fíjate que ahí, sigo hablando de lo que siento, pero le agrego el aspecto físico. La idea es que simplemente des estos primeros golpes y estés muy tranquilamente pensando, diciendo en voz alta lo que estás sintiendo. Debajo del ojo sobre el huesito. Esta reunión de mañana que me tiene ansiosa. ¿Ok? Entonces ahí le agregué el elemento de la reunión. Debajo de la nariz estira un poco el labio. Toda esta ansiedad que siento. En el mentón, entre el labio y el mentón. Esta reunión de mañana que me tiene ansiosa. ¿Ves? Entonces estoy intercambiando básicamente entre decir que estoy ansiosa por la reunión de mañana y que lo siento en el cuerpo. Siguiente punto. Si la clavícula es como un collar con cuatro dedos debajo. Toda esta ansiedad que siento. ¿Ok? Seguimos ahí haciendo el tapping. No lo hagas tan light, tan ligeramente que no se sienta, pero tampoco te des golpes fuerte. No, esto no es una oportunidad para darse un eduro. Siguiente punto. Debajo del brazo, donde las mujeres quedan el brasier. Toda esta ansiedad que estoy sintiendo. Entonces fíjate cómo simplemente estoy repintiendo lo que estoy sintiendo. Y terminamos aquí en la corona de la cabeza, donde yo hago un circulito. Esta ansiedad por la reunión de mañana. Eso es todo. Son nueve puntos. Es muy normal que bosteces mientras que lo estás haciendo. Es muy normal que salgan emociones. Y sobre todo es muy normal e importante que te salgan ideas más específicas. Por ejemplo, sería totalmente normal que durante una primera ronda, hablando de ansiedad por una reunión, de repente se me venga a la cabeza que realmente mi ansiedad es de pronto porque no me siento preparada. Para otros será porque le genera mucho estrés el jefe. Para otros será porque siente que hay una persona en especial que le genera mucha preocupación. La magia del tapping es que en cuanto más específicos podemos ser, mejores resultados vamos a obtener. Poder enviarle un mensaje al cuerpo cuando está presentando una carga emocional de que todo está bien y de que pase lo que pase vamos a estar seguros es muy importante. Y eso combinado con el aspecto verbal, que no tienes que decir en voz alta, pero el proceso mental de acepto lo que estoy sintiendo, no soy mala persona por sentirlo y tengo derecho a lo que siento y me amo y me acepto en todo caso, créeme que son una combinación muy poderosa. Ojo, mi mensaje aquí no es que tengas que deshacerte de lo que estás sintiendo. La idea es que puedas verlo, enfrentarlo, aceptarte en todo caso y que eso te va a generar una descarga en la intensidad de esas emociones incómodas. Estamos apostándole a traer a tu cuerpo en equilibrio. Imagínate un electrocardiograma. Cuando estás con carga emocional, el pico está aquí arriba. Con el tapping vas a poder bajar y manejar los picos de en adelante. Esta es mi herramienta que nunca me ha fallado, que me ha ayudado a que las personas puedan tener un cambio de percepción. Porque todo eso apuesta a eso, a que tú puedas ante cualquier estímulo sentir tranquilidad. Y si vas a sentir rabia, decepción, frustración, que puedas entender de dónde viene, aceptarla y manejarla. Lo que quiero ayudarte a hacer es evitar a que tengas unas explosiones y cargas emocionales que te generen mucho trastorno y frustración sin razón. Anímate entonces y empieza a usar el tapping en tu día a día. En mi página web www.terenabarajas.com encontrarás maneras de hacer esto, bien sea a través de un descargable mp3 gratis con una meditación de tapping para iniciar el día de la mejor manera, o a través de mis diversos eventos y talleres donde podemos trabajar directamente los dos. Esto es una herramienta que puedes usar en cualquier lugar. Enciérrate en el baño o en la oficina. Cuando vas en trancón, hazte así debajo de la mano y nadie te puede ver. Úsala, aprovechala al máximo. Incluso solo dos minutos de tapping sobre algo que te genera carga emocional te pueden ayudar enormemente. Muchas gracias y disfruta del tapping.